... Muchísimas gracias por acercarse, más allá de que estaba así como preocupado, si se quiere. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días para vos y te agradezco la oportunidad que me das para conversar sobre algunos temas. Y estamos acá en un ámbito casi natural para usted. Y sí, que sería el ámbito natural de los profes de educación física en realidad y del ámbito del deporte. El ámbito del deporte. Pero bueno, hay muchas cosas y lo charlábamos previamente en esto de intentar, bueno, de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. Y yo decía, hay experiencias de vida que son significativas, que sirven, no sé si de ejemplo por ahí es una palabra fuerte, pero que sirven como para decir, bueno, también se puede, se pueden enfrentar desafíos, se pueden superarlos o se puede fracasar, pero se puede volver a empezar. ¿Así ha vivido este transcurrir, este viaje? Toda la vida ha sido un desafío. Desde que empecé con la parte del estudio, buscando qué era lo que realmente quería, pasé por varias alternativas, estuve en Córdoba, en Mendoza, con distintas carreras, y hasta que un día encontré lo que quería, que era lo que me gustaba, pero ya tenía algunos años invertidos en otras materias que me fueron útiles porque realmente me gustaba también. Pero lo que despertó mi pasión fue la educación física. Y bueno, y eso fue lo que me motivó a empezar, a trabajar, a estudiar, a leer, y la educación física originalmente vinculada al deporte de base, no al alto rendimiento ni a la competencia. Viendo cómo se podía trabajar desde los chicos hasta los adultos, he tenido experiencia con todos los grupos prácticamente desde el nivel inicial hasta el grupo de la tercera edad. Y bueno, ese fue el desafío que tomé y que empecé a seguir, pero bueno, todo ha sido, no ha sido fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque en lo personal también has tenido que superar instancias importantes, ¿no? Sí, hay momentos en la vida que uno pasa por diversas situaciones que lo llevan a un poco a, ¿cómo podría decir?, a olvidarse de uno mismo. Y bueno, eso me llevó a mí a un estado de obesidad mórbida, superé los 170 kilos, y a pesar que seguía haciendo actividad, que estaba en el profesorado, y estaba en lo que me gustaba, que era la cátedra de vida en naturaleza, y bueno, y seguía saliendo con los alumnos al cerro, pero bueno, todo eso era una doble carga porque era mucho el esfuerzo físico, hoy estoy pagando las consecuencias de todo eso, lesiones en las rodillas, que me imposibilitan hacer alguna actividad deportiva, que es la que me apasiona, como el triatron, y las caminatas se perdieron, ya no las puedo volver a hacer, pero bueno, queda mucho en el recuerdo de todo lo que se hizo. ¿Sabes qué? Me llama la atención porque, me llama la atención y me encanta, porque desde experiencias a veces nunca terminas mal una situación que ha sido difícil, siempre terminas diciendo, de esto hay un aprendizaje. Te buscaste varias carreras para seguir, y no lo hiciste, pero me dijiste en un momento, bueno, pero de eso también aprendí. ¿Es una forma de tomar la vida? Yo creo que la vida se aprende equivocándose a veces, y muchas veces. Yo he aprendido mucho del error, y del error mío, y he tenido la suerte de tener a alguien cerca, que a veces me supo dar un consejo, y tuve la suerte de poderlo escuchar. Entre ellos, mi abuelo, por ejemplo. Él era una persona de muy escasos recursos, pero que siempre le atraía el deporte. Él hizo boxeo, andinismo en Mendoza, dentro de las limitaciones que le daba a su situación económica, hizo ciclismo, atletismo, y yo creo que un poco de ahí recibió el contagio de él, de la llamita esa de hacer alguna actividad deportiva. Ya voy a volver al tema, ahora veo, porque hay una continuidad de ADN, si se quiere, porque, bueno, Llebra, uno escucha Llebra, les va a dar una competencia deportiva, a uno que un poquito también le gusta, y bueno, el Llebra suena por todos lados, como suenan los Biltes. Pero vuelvo a otra referencia que hiciste en esto de la educación física. Por ahí, en términos de políticas de Estado, sentís que no se toma conciencia. Todos sabemos que la educación física salva a los chicos, nos puede salvar a los chicos. Por ahí falta redefinirse, no de ahora, de toda la vida, ¿no? ¿Trabajemos en esto? No solamente en la parte de deporte, sino también en la parte escolar. Hay una falta de claridad en las visiones, en los programas. Hay una falta de compromiso con lo que está. Y bueno, yo también estuve ahí, como están ahora mis colegas, y en algún momento también me sentí contagiado a dejarme llevar por eso, ¿no? Y yo recuerdo en esa época, cuando yo primero empecé educación física en el Chavarría, me recibí de maestro de educación física. En esa época, para nosotros, ponernos el pantalón de educación física era como transformarnos en Superman. Primero porque no lo usaba todo el mundo en la calle, era raro el que andaba con esa ropa. Y lo veían, ¡oh, mira un profe! Era como que nos identificábamos con eso. Y ponernos esa vestimenta, ya era como tener un plus que nos motivaba a trabajar y, bueno, a prepararnos para capacitarlo lo mejor posible. Después ha ido cambiando todo, hoy lo vemos en el súper, en la calle, en todos lados, todo el mundo con calza, con pantalón corto, zapatillas, que, bueno, estoy hablando de hace muchos años atrás, pero esa fue la primera sensación que tuvimos muchos de los que egresamos en aquella ocasión, ¿no? Y que hoy todavía siguen aportando a la actividad física. Y, profe, y en esto justamente de la docencia, ¿ha tenido así algún punto máximo que diga, esto me da satisfacción, no del entrenamiento personal, con la familia o el suyo propio, sino como docente, que de eso otro ya vamos a hablar también. ¿Ha sentido que esto está bien que se haga, esto que hice me llena de orgullo? Sí. Yo estoy muy satisfecho con mi labor en la actividad de la Cátedra de Vida de Naturaleza. Tuvo un muy buen profesor que tenía la escuela del campamento. Supe absorber todo su conocimiento, su entusiasmo, pero en un momento yo estaba como ayudante de trabajos prácticos, conversando con él, le comentaba de que habría que hacer algunas innovaciones, incorporar algunas cosas que se estaban dando a nivel mundial, y un poco, bueno, él ya estaba más jubilándose que... Y compartimos alguna actividad, pero él me dejó que yo la organice, la pudimos hacer, y así nacieron las bicicleteadas. Las primeras bicicleteadas del instituto se hicieron a partir de la Cátedra de Vida de Naturaleza. Después, cuando él se jubila, yo tomo las horas por concurso, y empiezo a incorporar cosas que veía que a nivel mundial se estaba desarrollando, por ejemplo, los ecoaventuras, los treikings, bueno, con él se hacía treikings, pero era un treikings campamentil exclusivamente. Las caminatas, algunas pruebas combinadas que se aplicaban con cuerdas, con tirolesa, con todo eso, y bueno, y fui incorporando... ¿Estamos hablando de hace cuánto? Porque ahora parece todo, hace 15 años, de acá a esta parte parece toda una novedad, se va instalando de a poco, pero hace bastante que están trabajando en ese formato. Yo estuve en la docencia 34 años, más o menos, y le estoy hablando de hace 25 años, 28 años, y bueno, empezamos con canotaje, todo el mundo decía que yo estaba loco, que los llevaba al dique a matarlo a los chicos, que no sabían nadar, que cómo iba a enseñar eso, que nadie se metía al dique. El Jumial, recuerdo, fue la primera experiencia con los alumnos. Inclusive tuve mucha resistencia en algunos colegas, que me tildaban de loco, de... Bueno... ¿De irresponsables? De irresponsables, pero yo les demostré que se puede hacer teniendo en cuenta las medidas de seguridad, enseñándole al alumno y dándole una opción más, porque yo siempre dije, el profesor de Educación Física es una de las carreras que tiene tal vez un abanico más amplio de posibilidades laborales. Entonces, ¿por qué no enriquecerlo en todas esas posibilidades que él tiene, en su formación, para que el día de mañana lo pueda hacer? Y hoy, con satisfacción, veo que algunos ex-alumnos míos del profesorado, de las segundas, terceras camadas, estoy hablando de hace muchos años, ya tienen sus emprendimientos particulares, hacen eco-aventura, otros hacen canotaje, porque hay muchos, está Silcán, Peirano, Silcán tiene toda una empresa montada, con cicloturismo, con cabalgata, y esa era la idea, incorporar cosas nuevas. Y yo siempre les dije que, primero y principal, era la única actividad que les permitía conocer la provincia, y fuera de la provincia, porque también hemos salido varias veces. Es lo único que les va a permitir a ustedes amar lo que conocen, porque está el dicho, y es cierto, nadie ama lo que no conoce. Y si ustedes conocen una actividad y la disfrutan, y tienen la posibilidad de compartirla el día de mañana, están transmitiendo lo mismo a otra persona. Los directivos han ido cambiando su mente, sus ideas, y hoy es más fácil por parte de los directivos hacer la actividad que por parte de los profesores. ¿Por qué? Porque hay resistencia, y yo los entiendo, porque ya surgió todo un problema de situación legal, que la parte del seguro, que me parece bárbaro, porque siempre lo hemos tenido en cuenta, en la formación de los alumnos siempre hemos manejado primero el tema de seguridad. Después tuvimos que incorporar la parte legal, responsabilidad civil, donde se toca todo el tema de impericia, etc. Entonces todo eso hemos tenido que ir modificando, incorporando cosas que no habían antes. ¿Por qué? Porque hoy todo se mueve alrededor de ese eje. Y hoy por hoy muchos profes no quieren hacer actividad por el temor... De sumar un problema. Y no quieren sumar un problema. Ellos prefieren, y yo los entiendo, hay que tomar una decisión seria, y hay veces pedir que Dios los acompañe a uno, porque hay profesores de amplísima experiencia que han tenido accidentes con algunos alumnos, pero bueno, uno se puede accidentar cruzando la calle también. Lo que pasa es que, bueno, lo hablamos, y por ahí vinculado a otros temas, a veces nos cuesta hacernos cargo, creo que es más fácil desligar la responsabilidad en otro, en términos generales, que hacerse cargo de la propia. Y en la familia a veces son más difíciles los papás que el propio hijo, ¿no? Exacto. Yo, bueno, yo ya estoy jubilado hace dos años, pero en los últimos años he notado cómo ha cambiado la parte del sistema escolar, ha cambiado la visión del docente por parte de los padres, de la sociedad. Hoy todo se resuelve a través de abogado, muchas veces por prepotencia, se le perdió el respeto al docente, el docente muchas veces perdió el respeto a sí mismo también, y eso es una de las cosas que yo le recalcaba a mis exalumnos, para ser respetado hay que respetar. Entonces ellos tenían que formarse en un marco de respeto, en un marco de responsabilidad, y el que ha seguido esos dos caminos, estoy seguro que ha tenido éxito en su profesión, porque a mí me lo dio. Yo tuve la suerte que a mí, yo lo vivía así, y bueno, y así lo transmití. Profe, bueno, ¿cómo llega al triatlón? ¿Por qué esta pasión por las pruebas combinadas? Uh, eso es una historia muy larga. Sí, eso. Primero, yo recuerdo, ya hace, puedo equivocar, pero más o menos, 28 años atrás, 29, tal vez 30 años atrás, estuvo la primera asociación de triatlón de Catamarca. Yo estaba afuera, yo lo veía de afuera, pero tenía algunos amigos que estaban ahí, y me invitaban que vaya, pero siempre un motivo u otro, pasa que en ese tiempo había que cabalgarla bastante para puchería, y mucho tiempo no tenía. Cuando uno empieza, cuando tiene una familia, lo primero está para la olla, y bueno, en ese momento me pasaba eso, estaba muy, muy limitado el tiempo. Pero me gustaba. Se hicieron los nacionales, porque en esa época ya se hicieron los dos primeros nacionales en Catamarca, que yo recuerdo uno lo ganó Galinde. Oscar Galinde, claro, que es una leyenda nosotros. De todos los, de la mayoría de los triatletes. Hoy puede haber un Telechea, puede haber otro, pero Galinde sigue vigente. Sigue vigente, hace dos fines de semana participó en un tria, bueno. Sí, sigue vigente, ha sido el que mayor resultado ha tenido, inclusive hasta hace poco, en los Iron Man, en los... Bueno, él ganó siendo muy jovencito, el primer triatrón acá. Se hicieron en el Jumia, se hicieron en Pirquita, ya en Pirquita me animé, ya estuve colaborando en el Parque Cerrado, no pude ser genio. No pude con el genio, haciendo una tonterita, pero bueno, acomodando, ayudando, orientando para que salgan, porque a veces, en ese nivel uno sale medio mareado, y necesitan que le señale, por lo menos. Ahí empecé a prenderme un poco. No me integré a la comisión, pero empecé a darme cuenta que era un deporte que me atraía. Y bueno, con el tiempo, lamentablemente, y por falta de apoyo, y en eso quiero rescatar la figura de Luis Segura, que fue el primer presidente que tuvo la asociación, y fue el único, porque después desapareció, lamentablemente. Él era el que bancaba todo, él era el que movilizaba los viajes, y había muchos corredores. Había muchos corredores. En ese tiempo se corrían distancias intermedias, que serían entre el sprint y el olímpico. O sea, se nadaba a mil metros, se pedaleaban 30 kilómetros, y se corrían 7, 8 kilómetros. Esas eran las distancias que se corrían. Y no había promocionales, era igual para todo. Él quería empezar, bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ahí no se hablaba de premiación, se hablaba de un campeonato. Lo lindo de esa época era que terminaba la carrera y había un tercer tiempo familiar. Pues todos nos juntábamos, charlábamos a la carrera, de los entrenamientos, de las experiencias, uno que había viajado. Bueno, y ahí sí nace el primer viaje que hace Luis Segura a La Paz, tierra de Triatón. Tierra de Triatón. Realmente, yo siempre... Entre Ríos estamos hablando. Entre Ríos, si en La Paz, Entre Ríos. Yo siempre he dicho que, no porque yo lo digo, sino porque está confirmado que es el mejor triatón de Sudamérica. Es donde todo un pueblo participa de una carrera y si alguien ha corrido un triatón, en La Paz dicen, si querés recibirte de triatleta, tenés que correr en La Paz. Y es una experiencia única. Por distintas razones, no había podido ir yo, no fui. Fueron mis amigos, en ese tiempo había varios, estaba Omar Varela, Godo Silva, después fueron Llano, Aguirre, algunos con su juventud, otros ya con más experiencia. Pero estoy hablando de un contingente de 15 corredores, que estaba Yul Rodríguez, que participaban y, bueno, algunos con buen resultado. Ellos volvieron con toda esa euforia de allá, contaban la experiencia, lo que era la gente, el puerto, las calles, los barrios. Digo, tengo que conocer eso, tengo que conocer. Bueno, yo empecé después a hacer un poco la actividad, me aprendí en algunas carreras, pero desaparece la asociación. Luis Segura dijo, bueno, hasta aquí pude llegar y era solo él y la gente que lo acompañaba, pero me imagino que económicamente para él era mucha carga. Pasaron unos años y yo estuve trabajando en Salta un tiempo, vuelvo de Salta a buscar trabajo porque mi familia estaba acá y ya no quería estar separado de mis hijos. Entonces, consigo trabajo en la Municipalidad de Valleviejo. Y yo siempre he dicho que la Municipalidad de Valleviejo ha sido la cuna del triatón en Catamarca porque ahí renace de nuevo el triatón. O sea, había nacido en Valleviejo, en la pileta de Valleviejo. Ahí eran los triatón. No se trabajaban en aguas abiertas todavía, salvo cuando se hizo los nacionales que se hicieron en Jumiel y en Pirquita. Es más, en ese tiempo uno iba al Jumiel y lo metían preso. O se iba a Pirquita, lo esperaban y cuando salían lo guardaban. Pero, bueno, había ahí unos conceptos que en algunos casos todavía están poco claros para algunos, pero una cosa es ir a bañarse y otra cosa es ir a hacer una práctica deportiva. Ir a bañarse muchas personas, inclusive he tenido, no sé si la suerte o qué, de poder salvar la vida de algunos irresponsables que se tiraron al dique sin haber nadado o borracho y bueno, pero eso no debe ser, debe hacerse en un marco de seguridad. Bueno, ahí empezamos a juntarnos algunos de los que corrían en esa época, hablamos con las autoridades que teníamos directas y les propusimos reflotar el triatrón en Catamarca y nace de nuevo el triatrón pero sin nombre de club, sin nombre de asociación, nada, como una actividad más de la municipia de Valleviejo en la parte deportiva. Se trabajó muchos años, se empezaron a incorporar jóvenes, nace la primera escuela de triatrón que no se llamaba ni siquiera escuela, era un grupo que nos juntábamos y entrenábamos y los que teníamos un poco más de experiencia o que tenían más que yo inclusive, compartían su experiencia con los más jóvenes, con los grandes que se incorporaban porque no había límite de edad, entonces cada uno iba y hacía y trabajábamos, salíamos juntos, en ese tiempo no era tan peligrosa la ruta que va para la Merced, así que pedaleábamos siempre por esa ruta y ahí vuelve a renacer con mucha fuerza. El cambio de políticas municipales determina que el triatrón no era una actividad deportiva válida y que era muy riesgosa y bueno, se acabó el triatrón. Después, al pasar unos años sin actividad, nos volvemos a juntar un grupo, che, hay que reflotar esto, hay que volver al triatrón porque habían quedado muy pocos los que salían a competir afuera, inclusive en ese tiempo que nosotros estábamos en la municipalidad, los mismos corredores organizaban los viajes. Entre ellos. Nos juntábamos 10, 15, contratábamos una combi, nos íbamos a Salta, Jujuy, Santiago, Tucumán, a La Rioja, participaban en Olta, uno de los triatros más viejos del país también, debe ser el segundo o el tercero. O sea, la actividad seguía pero, ¿cómo hacíamos? Y hacíamos bolsillos. Y bueno, y si alguno no podía, veíamos cómo se lo podía ayudar si tenía condición y si no esperábamos que esté en cierto nivel como para que se justifique llevarlo. Pero todo esto sin apoyo oficial de nadie. Y ahí, bueno, después de ese tiempo cuando se corta seguían actividad pero no había nada acá, no había carrera. Entonces, nos juntamos un día, empezamos a conversar, ¿por qué no nos juntamos? Y lo hacemos en serio. En ese tiempo estaba López, el hermano del Pato López, que él ha sido un fiel colaborador de Luis Segura. Estaba Silva, estaba Oscar Azar, o sea, todos los dinosaurios que quedábamos de esa época, algunos más que yo. Y bueno, se sumaron otros que les había gustado la actividad y se suma Solorza, se van sumando otros triatetas que comenzaban. Yo recuerdo, nos juntamos en una placita ahí en el polideportivo de las 150 viviendas. Y ahí nace de nuevo el Club Catamarca Pruebas Combinadas. Ahí nace el Club Catamarca Pruebas Combinadas. Que en ese tiempo era mucho más fácil inscribirnos como club para obtener a la persona jurídica que como asociación que nos pedía más requisitos. Y bueno, ahí estuvimos trabajando en la comisión dos años, después se llamó a elecciones, asume Solorza como presidente, estuvimos trabajando dos años más y bueno, después se fueron rotando las comisiones. Y hubo un momento que después de uno de los mandatos de Mario, nadie quería continuar. Otra vez lo mismo, no, le digo, bueno, me junto con Silva, con algunos de mis cuñados, con Walter Cabrera y bueno, y armamos una comisión. Le digo, no podemos perder esto que tenemos. No, no, no se puede perder. Hay muchos chicos que están empezando y les vamos a cortar el, bueno, la cosa que decidimos asumir, estuvimos dos años, pero se va produciendo el desgaste de la comisión y lamentablemente el último año, casi todo el último año, éramos tres los que trabajábamos. Y era mucho porque estaba mi señora, estaba Godo y estaba yo y bueno, mi hijo que era chiquito y nos ayudaba. Tal es así que en una ocasión en una carrera en la Merced, quedábamos dos para desarmar y me acuerdo estaba de tina, se venía, se volvía de tina allá y nos ve a los dos que estábamos trabajando ahí con mi señor y me decían, ¿qué están haciendo? Y estamos bajando las cosas, desarmando para cargar en el carro y llevar todo. Ey, ¿ustedes son? Y sí, no hay nadie y se quedó y nos ayudó. Y bueno, y eso fue un poco un llamado de atención, pero no fue porque no se abrieran las puertas, fue porque no quería compromiso, no había la motivación para integrar una comisión o integrar una actividad. Fue muy difícil porque hasta terminé aprendiendo a hacer trofeos, cargar, descargar, pedir prestado un carro. No, la logística de un tría es terrible. Pero siempre tuvimos que mantener un nivel que habíamos logrado antes con el club, que ahí empezó el tema organizativo, todos hicimos aporte y bueno, se logró mantener una estructura que se mantuvo, se mejoró un poco y bueno, después, cuando ya presentamos nosotros toda la rendición, por suerte hubo quien siga en la posta. Y bueno, así estamos ahora. Ahora hay una generación. Una pausa, vamos a ver quién toma la posta ahora, ¿no? Para la nueva comisión. Pero un poco eso es, hay muchas anécdotas, muchísimas anécdotas. Desde casos de chicos que se han ido a correr al alto o los altos y se iban en bicicleta o en moto o poníamos una camioneta para que vayan los que no tenían en qué viajar y bueno, y entre nosotros hacíamos bolsillo y poníamos para el combustible. Siempre la pasión como denominador común, Porque no hay otra forma de sostener una actividad. En ese tiempo, por ejemplo, las inscripciones eran a bajo costo para que todos puedan participar. Hoy ya tenemos inscripciones que van desde los 300 a los 1.000, 2.000, 4.000 pesos y un poco eso es lo que nunca quisimos nosotros porque es como limitar la posibilidad al que tiene menos posibilidad económica, valga la redundancia. mire, profe, lo que ha pasado en la charla, ¿no? Como lo que son las pasiones. Veníamos hablando de la vida, si se quiere, de la docencia y demás, pero agarraste el tema tría y fue una continuidad de cires, de historia, hicimos una recopilación oral prácticamente de la historia del triatlón en Catamarca y a esto le das continuidad, bueno, en la familia, en la tuya, en la familia política, están todos metidos. y eso surge como una reacción familiar. En realidad, la que ha sido el motorcito y sigue siendo es mi señora, Miriam, Miriam Bilt, que, bueno, lamentablemente por razones de salud, está fuera de competencia, pero yo siempre le digo a ella que ha sido la motivación que hemos tenido en los últimos años, no solamente la familia, sino nosotros como familia con Agustín y ella. y bueno, ella ha sido la que motivó por qué no hacemos algo, la familia se reúne, come un asado, se toma un vino y hagamos otras cosas. Y bueno, ahí surgieron como yo tenía experiencia, conversamos con ella, a mí me gustó, cuando hacíamos las caminatas, las bicicletas, bueno, hagamos algo, hagamos algo con la familia de los más chiquititos hasta los más grandes. Y bueno, les gustó la idea, se aprendieron, empezamos con alguna caminata, hicimos el cruce para la Fray Mamertu de Esquiu, desde la bajada hasta Fray Mamertu de Esquiu, después hicimos algunas caminatas hasta Los Ángeles, o sea, empezamos por poco y fuimos a más. y con las bicicletas también empezamos a recorrer caminos del valle, acá en el valle central, que hay un montón para hacer y bueno, les gustaba, iban los más chicos, cuando se cansaba lo cargábamos en la camioneta o en algún vehículo descansado lo volvíamos a bajar y así íbamos, siempre tratando de respetar el ritmo de los más lentos y entonces poníamos los más chiquitos adelante y a salir a pedalear. Y eso fue lindo porque nos ha servido como familia, o sea, aunque no es mi familia directa, porque es la familia de mi señora, yo intenté incorporar a algunos de mi familia pero están en otra actividad y no les gustó o no quisieron. Pero bueno, eso fue creciendo, los chicos fueron creciendo, los que tenían ocho años hoy tienen dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince y a ellos les gustó vieron la pasión que tenía Miriam con el triatron lo fue absorbiendo primero fueron uno de los hermanos después fue otro había un hermano que inclusive cuando empezó a competir Miriam a los dos años empezó a competir él también con muchas condiciones lamentablemente después tuvo que casarse familia, trabajo y lamentablemente se perdió el deportista se perdió el deportista que tenía mucho futuro y después fueron prendiendo los hermanos corrieron los hermanos ya corrieron los hijos de los hermanos cuando eran chiquitos empezó a correr Agustín también Agustín tiene una historia también de muchos años de competir en forma participativa como un hobby en la parte de los cinco años estuvo corriendo en la paz en el río Paraná y bueno tiene experiencia muy linda hablando con él el otro día justamente decía sí hace tres cuatro años en realidad arranqué a los cinco años pero hace como tres o cuatro años que lo vi como realmente es lo que quiero hacer sí exactamente y eso fue una decisión de él porque siempre hemos respetado cómo ve el deporte cómo es su visión y qué es el compromiso que él quiere tener y siempre lo tuvo claro hasta que hace tres años decidió y bueno había que apoyarlo por supuesto que es mucho más trabajo económicamente es más complicado pues bueno mientras se pueda lo vamos a seguir apoyando como hemos hecho con Miriam siempre y bueno ahí nace esto que son las águilas no sé si será alguna por ahí acá está que es el grupo familiar porque es un grupo familiar y ahí tenemos atleta triatleta duatleta y ahí canalizás esto de profe después de jubilado al comienzo no todavía no estaba jubilado estaba en actividad entonces una o dos veces por mes hacíamos actividades y después empezamos a ver bueno hay que entrenarlo prepararlo un poco más a los chicos para que tengan mejores resultados empezamos entrenando todos juntos ya uno por un motivo por otro se alejaba quedamos poquitos pero cada uno siguió su camino dentro del triatron o sea hoy algunos tienen distintos entrenadores otros no tienen otros están con nosotros nos consultan los asesoran y retando a alguien en la pileta dando instrucciones o sea te he visto si uno dice ya me retiré pero no de esto no se puede retirar uno y por ahí estaban inclusive ese día ese día que me has visto vos estaba un grupo de amigos de mi hijo que a partir de lo que lo ven a él hacer se han prendido están haciendo natación inclusive Francisco Leyes y Pancho le decimos nosotros se ha prendido en aguas abiertas ha sido campeón en el noroeste en mil metros con muy poca experiencia pero bueno con mucha voluntad y trabajo entonces como estaban empezando y como eran amigos de Agustín nos vimos en el compromiso de ayudarlo armarle un plancito de trabajo ir a corregirlo de vez en cuando porque no estaba todos los días y también estaba una sobrina que es Gabriela Pereira Vilte que también está teniendo buenos resultados pero bueno todavía falta mucho por trabajar en todo ¿Cómo te imaginás vos ahora en nuevos roles o simplemente de observador y disfrutando o con los nervios de un entrenador? No el que vive la pasión del triatl como la vivimos nosotros no puede estar como observador tenés que comprometerte de alguna manera nosotros nos comprometemos con los chicos que tenemos los acompañamos vemos que necesidades tienen hacemos algún aporte desde afuera aunque no los entrenemos nosotros mirá me parece que tiene que corregir el nado hay poco volumen en el entrenamiento de bicicleta corregir la posición o sea siempre estamos aportando lo que nuestra experiencia nos dio y lo que la experiencia de otro nos dio a nosotros porque lo lindo de esto es que y eso más lo aprendí de mi señora después porque así como vos la ves de perfil bajo y calladita ella viaja y habla con todo el mundo y no tiene problema hablar con ninguno y conversa con uno con otro así que tenemos amistades en todo el país prácticamente y fuera del país cuando tuvimos la suerte de que Miriam pudo clasificar porque el tiempo para poder clasificar para ir a un pan americano había que clasificar a nivel nacional Miriam trabajó dos años para clasificar salió campeona argentina y campeona nacional de los torneos argentinos y nacional de triatron y ella ya en ese momento estaba corriendo como para triatleta clasifica al pan americano y se nos hizo muy duro viajar muy duro y en ese momento yo le agradezco a Brumet porque fue el que nos dio una mano Brumet bueno hay otra gente que ha hecho su aporte su pequeño granito para que podamos viajar pero por ejemplo sin el apoyo que nos dio en ese momento Brumet para los boletos y esa ayuda era imposible viajar bueno ahí participó la familia amistades Pablo Gallardo cada uno hizo un aportecito chico que fue una movida grande que yo eso no lo tenía que es la parte del movimiento de conseguir sponsor ayuda pero cuando vi que ya estaba clasificada digo hace tripa corazón hacer pasillo esperar a uno esperar a otro volver volver y bueno eso nos desgastó mucho yo descuide un poco la parte de entrenamiento de Miriam atrás de todo eso pero bueno gracias a Dios se dio pudimos viajar y yo la veía ella hablando con gente de Brasil y quizá de vos de portugués ah no yo me entiendo y bueno y ahí están la gente de Buenos Aires que eran los que siempre viajaban que estaban este competidores con distintas discapacidades físicas fue una experiencia muy linda Miriam obtiene la única medalla de oro de Argentina en esa en esa oportunidad porque era juvenile y para triatleta la única medalla de oro que viene para Argentina es la que trae Miriam en para triatlón y realmente ver correr los paratriatletas no puede mantenerte como te puedo decir frío es algo que te conmueve te conmueve y aparte me imagino que te bueno uno lo suele ver te lleva a decir a veces nos quejamos por cada cosa y hay gente que hace tanto esfuerzo y lo puede lograr así es y bueno ellos son un ejemplo son un ejemplo bueno profe el deporte en su vida fue el eje central como profesor pero aparte como como activista del deporte que reflexión yo veo Catamarca es es un privilegio lo que tenemos acá para la práctica deportiva en todo esto ¿no? ¿cómo cómo ves hoy la situación o qué futuro le avizoras o cómo te lo imaginás o te gustaría? hay mucho por crecer todavía hay mucho por hacer yo tuve la suerte de estar bueno en las comisiones que te dije del tría estuve también este cuando nace Aguas Abiertas Aguas Abiertas nace por un ¿cómo te podría decir? por bronca vendríamos a hacer porque nos daban posibilidad de entrenar mientras era la última fecha del tríatón en Pirquita y después no se podía volver al dique entonces digo no puede ser ¿por qué? si tenemos Catamarca el Jumiel es un es un dique pileta es un dique escuela que no que murió uno que hubo una vez bueno pero eso no puede frustrar a todos porque hubo muchos accidentes pero ninguno lo hacía como práctica deportiva y bueno empecé a conversar con uno con otro nos empezamos a juntar y fuimos armando y nace aguas abiertas bueno gracias a Dios está creciendo incorporando mucha gente aparte tiene con fechas de nacional y todo si tiene tiene con una fecha de nacional ha hecho muchas experiencias con los nocturnos con los cruces tiene mucho por hacer todavía ¿no? mucho por hacer ojalá que la gente que está en la comisión se vaya renovando y siga siga creciendo y que tengan apoyo porque si no hay apoyo no no se puede y bueno estuve en otras comisiones porque no solamente me interesaba eso sino también me interesaba el medio ambiente la ecología en Valleviejo queríamos armar algo un circuito tengamos para ir a caminar yo a los chicos cuando eran jovencitos estoy hablando hace 28 años atrás 25 años atrás los llevaba a trotar por una sendita para los pozos de Alquitrán que le llamamos que es cerca donde está la caminera nueva ahí en Valleviejo y teníamos una sendita íbamos y volvía y después empezamos a averiguar y no esto es una dice es una es de vialidad nacional este parque bueno empezamos a averiguar después nos dimos que estaba en manos del municipio estaba eso y la plaza el parque autóctono se llamaba en esa época y después pasó a ser el indio y bueno empezamos a gestionar y bueno chocábamos con algunos funcionarios que no querían que no que para qué van a invertir pero escúcheme si esto es un pulmón esta es la entrada al Valleviejo acá tiene que hacer algo para que la gente venga camine trote venga la familia tenga un lugar un espacio abierto sano póngale agua con muy bajo costo y bajo mantenimiento se podía hacer hicimos una comisión los amigos del parque y estuvimos trabajando varios años y lamentablemente yo llegué a un momento que ya mi salud no anduvo bien tuve que operarme me trajeron un riñón y se perdió lamentablemente no se le dio continuidad pero después he ido y he conversado con políticos para que se reflote ese proyecto la ciclovía cosas que en el departamento no están y hacen a la seguridad y hacen a la buena imagen y a la posibilidad de darle a la gente un lugar sano para poder estar ellos sano sigue yendo gracias a Dios la gente sigue yendo hay días que hay mucha gente caminando por ahí el municipio se acuerda hace una limpieza y eso es bueno porque aunque no se han hecho mejor por lo menos que se mantenga entonces la gente va con su botellita de agua camina pero el circuito de la vida está ahí está bueno profe hemos hecho un repaso de varios temas conocimos esto casi como esa crónica periodísticamente se llamaría historia oral del triatlón de aguas abiertas de esta comisión me acuerdo perfectamente allí en Valleviejo bueno gracias por estos impulsos porque digamos lo que nos queda la responsabilidad al resto es darle continuidad pero mucha energía puesta en todo esto y eso queríamos resaltar un poquito que a veces tiene que ver tiene que ver con recursos tiene que ver con esto con otro pero teniendo todo eso si no hay motorcitos que lo muevan no hay forma que las cosas funcionen y nosotros tenemos el motorcito en casa Miriam es nuestro motorcito y hoy Agustín tiene tiene un futuro por delante él verá hasta donde va a continuar está creciendo ha logrado cosas muy importantes en su actividad como deportista y familiarmente nos hace sentir muy bien a nosotros por supuesto estamos orgullosos pero más allá de eso yo creo que cuando uno quiere se puede cuesta cuesta mucho mucho esfuerzo mucho sacrificio y mucho compromiso y eso es lo que nos está faltando yo creo que eso es lo que nos está faltando tanto a los funcionarios como a los deportistas como a los dirigentes más que nada comprometernos con algo y se lo ve en todos los deportes se lo ve en el fútbol en el rugby en la natación si no hay el compromiso de los deportistas de la familia que integra las comisiones de una transparencia en la función de cada dirigente porque eso también es importante ser transparente porque eso atrae a la gente no la corre y uno ve que hay tanta cosa y por ejemplo acá esta pista que es un esto es un hito para yo recuerdo cuando se construye esto que fue para acerca del mundial de gole que se hizo en Argentina se construye todo esto con una visión de futuro realmente terrible y bueno han pasado muchas funciones y por ejemplo la pista está tal cual se mantiene en varias ocasiones han venido de Buenos Aires que ya están en los fondos que se hacía la pista sintética que se reparaba el natatorio para tener actividad todo el año o sea hay cosas que no sé si es el recambio político o qué pero no se han hecho no nos podemos distraer si no tenemos la base si no le damos la base para que la gente o para que el deportista tenga hoy cuando llegamos nosotros aquí había gente de boxeo me puse a mirar gente de rugby gente de triatron había gente del instituto de educación física haciendo prácticas de atletismo o sea esto es un un crisis y si uno viene a la tarde va a ver las escuelas va a ver un movimiento impresionante de gente bueno se va avanzando visto allá que hay unos vestuarios pero es muy lento es muy lento nuestra sociedad está avanzando mucho más rápido y esto es lo único o sea yo veo como que el deporte es lo único que realmente nos va a permitir rescatar a los jóvenes de esa desidia que tienen influir en ellos por lo menos para tomar otras decisiones decir no yo puedo hacer algo con mi vida con mi salud demostrarles a través de la educación física en la escuela que no es por si haga porque se tiene que hacer sino porque es un bien para ellos y por ahí yo tengo la suerte bueno por supuesto no todos me han querido como profesor otros me han tenido cierto recelo porque por ahí era medio estricto en algunas cosas pero otros vienen alumnos bueno hay varias generaciones de alumnos tengo colegas que han sido hijos de alumnos míos y me dicen yo le agradezco porque en ese tiempo y bueno no era yo solo en ese tiempo ustedes nos enseñaban a que la actividad física nos brindaba salud y hoy gordito como estoy me pongo un corto y salgo a caminar o a trotar y bueno esa es la idea que ellos tomen conciencia que la actividad física les va a mejorar a ellos la calidad de vida y va a alivianar el sistema de salud entre otras cosas bueno profe ha sido un gustazo enorme no fue tan complicado compartimos un lindo rato y recorrimos todas muchas historias así que muchísimas gracias por eso no gracias a vos y ojalá que siga creciendo todo lo que es el deporte en general en Catamarca que los chicos tengan dirigentes que los acompañen que los guíen que los sepan guiar hay mucha influencia del alcohol en la juventud lo digo porque lo he visto lo he vivido y lamentablemente gente que hace deporte está en lo mismo o sea en vez de sacarlo al chico es como que usa el deporte para llevarlo a eso y hay mucha falla dirigencial ahí yo creo que no que el dirigente tiene que preservar al chico o al joven o al adulto de que no todo es el tercer tiempo acá el tercer tiempo está mal entendido el tercer tiempo es un lugar de encuentro después de una actividad donde compartimos cosas vivencias donde si por ahí nos dimos una patada yo eso lo aprendí del rugby nos abrazamos y seguimos y nos vemos más adelante y todo queda ahí se acabó eso es el tercer tiempo el tercer tiempo no es ir a tomar desesperadamente o decir bueno tengo 10 litros de vino ya está el tercer tiempo listo no te arrepiento el tercer tiempo y el encuentro de los que fueron contrincantes no es el tercer tiempo solamente de un equipo tienen que estar juntos los dos y ahí compartir cosas tanto los dirigentes los técnicos como los jugadores ojalá cambie ojalá cambie profe muchas gracias no gracias a vos gracias gracias profe gracias